Me da realmente mucha emoción, mucho entusiasmo el poder estar aquí con un grupo de mexicanos que han creído en este país, que le han apostado a México en todo tipo de condiciones bajo un esquema de honestidad, de profundo trabajo y de ejemplo. Un ejemplo promovido por don Alfonso Barrera Certuche, el padre de Lorenzo Barrera Segovia, director general y accionista de este grupo financiero base, como de Álvaro Barrera Segovia, director de desarrollo de negocios de este grupo financiero base. Y antes que nada, don Alfonso a mí me da mucha emoción el verle, verle también, verle con tanto entusiasmo, con tanto ánimo, en esta que es una nueva fase de toda una vida de trabajo de una familia mexicana entregada aquí en el norte de la República. Muy orgulloso de mi familia. Nosotros estamos también orgullosos de su postura como un hombre honesto, como un hombre que ha creído en este país y que en este país tiene puesta su mirada y la tendrá puesta siempre, bajo toda circunstancia, en todas las condiciones que se han presentado. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alfonso. Es un placer el verlos, el verlos. Lorenzo, Álvaro, muchas gracias. Estamos ante una fase más de una organización que tiene 30 años de vida, una larga data ya, y pues ya con esta autorización para ser grupo financiero esto le da una plataforma mucho más importante de desarrollo. Sin duda alguna, Pedro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gran honor. Te felicito por tu programa, por todos tus seguidores, y a todas las radiofusoras que te siguen, los programas de televisión que te siguen, y este nuevo inicio para ti. Estamos muy contentos de estar aquí en estas nuevas oficinas de Calzada 401 en Garza García, donde estamos, como bien dices, una nueva faceta del banco, una faceta de primer piso, atendiendo a clientes, sobre todo un enfoque a la persona física, apoyando a la casa de bolsa para atender a clientes, sobre todo para la captación de recursos, administración de portafolios. Y bueno, también, obviamente es un punto de contacto mucho más cómodo para nuestros clientes aquí en el centro de Garza García. Esto es algo que ha venido creciendo con el tiempo y que ha venido dando cada vez un resultado más concreto de un ámbito que se crea con más de ya 600 personas que están trabajando dentro de la organización, pero todo esto se construye en base a, yo creo que el factor fundamental de cualquier grupo financiero en la historia, es la confianza. Así es. Es el accionar de una familia mexicana que se entrega a muchas organizaciones, tanto personas físicas como morales, y que aquí ustedes han hecho un esfuerzo de acercamiento importante buscando nichos de negocio hasta lugares como Canadá, por ejemplo, en donde ustedes son, entiendo, el único banco mexicano que tiene sede allá. Así es, es correcto. Sí, bueno, lo que ya lo dices, hemos estado ya 30 años en el sector financiero, siempre buscando diferenciarnos contra lo que es la banca tradicional, ofreciendo a nuestros clientes una capacidad de respuesta mucho más ágil, precios muy competitivos y una atención personalizada. Eso nos ha destacado. De tal manera que en los últimos 30 años de haber empezado como casa de cambio, evolucionamos a casa de bolsa, y hace cuatro años como banco, y en este mismo año nos autorizó, el sindicato público, nos otorgó la autorización para hacer el grupo financiero. Entonces, estamos muy contentos, y bien dices, tenemos que trabajar muy duro para poder encontrar nuestro nicho y para poder ofrecer un servicio diferenciado. Un servicio diferenciado que, digamos, para la promoción, yo creo, Álvaro, dentro de los negocios que se pueden promover en nuestro país, hay de todo orden, desde lo que desde Canadá se promueve, de que son, digamos, trabajos de recursos mineros que para México han tenido un gran desarrollo, un gran desempeño, hasta pequeñas, medianas y grandes organizaciones que requieren de una diversificación, pero también de una atención particularizada en donde los grupos financieros y bancarios, más que una relación cliente-banco, yo creo que es como una especie de asociación en donde ustedes como banca y los promotores de los negocios se convierten en asociados bajo un mismo interés. Claro. Sí, pero, bueno, antes que nada también me uno a las felicitaciones que comentó Lorenzo de tu gran éxito en Ferris Live, en tu programa TV Live. El día de ayer tuvimos el evento, pudimos ver la cantidad de seguidores que tienes, tuvimos un lleno total de 350, cerca de 400 asistentes que te siguen. Entonces, felicidades. Sobre lo que comentas, sí, precisamente parte de nuestro enfoque es precisamente el tema de estar cerca con nuestros clientes y, además, el tema de tener nosotros una red de sucursales que son cerca de 10, 11 a nivel nacional, estamos apostando además a la tecnología. O sea, tenemos una plataforma electrónica robusta donde nos podemos comunicar con nuestros clientes para que puedan, a través de ella, poder realizar operaciones financieras con nuestro grupo. Entonces, eso nos ha permitido tener una fuerza importante dentro del ámbito financiero. Y esto le da un estímulo y un impulso a un grupo que ha venido creciendo de manera exponencial en los últimos tiempos hasta llegar al punto en que se encuentran hoy. Pero yo estoy seguro que hacia adelante hay un trecho y un camino de desarrollo que ustedes ya tienen en la mirada, en el horizonte y van por, obviamente van por mucho más. Sí, obviamente a la hora de esta nueva faceta nuestra de ser banco y grupo financiero nos abre la puerta a poder atender clientes, obviamente en el ámbito de crediticio. Tenemos productos de crédito muy innovadores. Tenemos un reto de poder ofrecerle a nuestros clientes créditos en menos de 15 días máximo. Cuando vas a un banco tú normalmente y quieres pedir un crédito, se tardan algunos mesecitos, a lo mejor un mes o un mes y medio. Nosotros tenemos el reto de poder ofrecerle a nuestros clientes que en 15 días le decimos sí o no y cuánto. Ese es nuestro gran reto. Se dice fácil, no es fácil, pero ya tenemos todo plasmado para poder realizar esa labor. Y bueno, esa es la capacidad de respuesta a la que me refería hace rato. Es uno de los ejemplos como podemos responder a la necesidad de nuestros clientes de una forma más efectiva en un tiempo que ellos esperan y poder resolver sus temas financieros. Ahora, ha habido una evolución aquí muy importante y por eso me da mucho gusto estar en esta base, en esta sede de Banco Base, porque el banco como institución hace un segundo piso. Y esta ocasión es esta sede en donde nos encontramos aquí en San Pedro, una en donde se atiende al cliente que llega caminando y que se le individualizan las opiniones que pueden ser asertivas para que una persona tenga aquí una guía bancaria que le permita el tener un contacto humano, que parece mentira, ¿no? Pero el decir en la banca tengo un contacto humano que, ratifico, humaniza la relación, yo creo que es algo que les dará a ustedes un segundo impulso que será hacia adelante mucho muy importante. Es muy importante lo que mencionas, este punto de contacto es principalmente para poder atender a nuestros clientes personas físicas de la casa de bolsa y del banco que busquen una asesoría financiera patrimonial y este es un punto de contacto muy cómodo para nuestros clientes donde creemos que, bueno, tenemos un cafecito aquí para ofrecerles, platicamos de sus inversiones y todo lo estaremos renovando por internet. Esa es la idea. O sea, hay también un aparato tecnológico, o sea, la tecnología en todas las expresiones, digamos, de los nuevos negocios en el siglo XXI, pues es un aspecto fundamental. La tecnología en la banca puede representar, Álvaro, un valor diferenciado extraordinario que, pues es la lucha que tienen las grandes corporaciones bancarias globales como cualquier otra organización que pretenda dar un valor agregado a sus cuentamientos. Sí, ya hoy en día, como lo comenté en hace un momento, ya esta etapa en la que estamos, el tema tecnológico se vuelve primordial. Tú sabes, en el tema de las redes sociales con los jóvenes, pues ya los chavos quieren un día todo hacerlo por internet. La tendencia es hacia la tecnología. Y con la tecnología podemos llegar a cualquier cliente en el mundo. Tú sabes, o sea, a través del internet, teniendo la página, cualquier cliente desde Canadá puede accesar, puede ver los movimientos. Entonces, esa definitivamente es una punta de lanza para nosotros, la tecnología. Y eso nos permite estar en cualquier cliente a nivel nacional, con cualquier cliente. En todo momento, a toda hora, aquí no se cierran ni se abren, no hay días festivos, ni hay nada. Así es, así es. Aquí hay un servicio que se da a nivel global y que está, digamos, tiene una clase mundial que es reconocida y reconocible y creo, y aquí hago un llamado a las autoridades de la Secretaría de Hacienda, creo que fue un gran acierto el darle a este grupo la oportunidad de ser ya un grupo financiero, consolidado, que estoy seguro tiene un presente, bueno, tiene un pasado muy importante, de mucho trabajo, de mucho desarrollo y de un gran prestigio. Tiene un presente que aquí está, y está patente y fehaciente y tiene, yo estoy seguro, un futuro promisorio que vendrá a darle a este filón de la actividad económica en México grandes garantías de ser un banco, hay que decirlo, orgullosamente mexicano para México y ante el mundo para toda la comunidad económica que quiera hacer algo en este país. Así es como lo vemos y nos da verdaderamente mucho entusiasmo anoche que tuvimos la oportunidad de podernos reunir con algunos de sus clientes. Me di cuenta de la enorme presencia que tienen ellos con ustedes y ustedes con ellos, del involucramiento. Los conocen y se reconocen mutuamente como una enorme familia que se confía y que tiene una enorme fe en el presente y en el futuro de México. Muchas gracias, pero estamos totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Y además creemos que un potencial que tenemos nosotros ahora como banco y grupo financiero es poder ofrecer a nuestros clientes una gama de productos mucho más amplia, con esa agilidad a la que están acostumbrados como los hemos atendido en los últimos 30 años. Ese es nuestro gran reto y para eso estamos aquí ampliando obviamente nuestras aperturas de oficinas nuevas y contratando talento nuevo, talento que acumule con nosotros nuestros principios y valores. Es muy importante para nosotros que tengan principios y valores para poder así ofrecerle a nuestros clientes seguridad de su patrimonio y una misión profesional de su vida. Pues es algo que nos da mucho orgullo a toda la comunidad económica de este país, a toda la gente que tiene alguna forma de actividad y claro todos la necesidad de establecer comunicación con un sistema bancario confiable. Aquí está un banco que nos da un enorme orgullo, que es un gran escudo para México el que haya organizaciones de esta naturaleza y con esta trayectoria. Y lo único que quiero decir es que como grupo de comunicación nos da un enorme entusiasmo el poder estar en esta base ya de atención de primer piso a nivel bancario en la ciudad de... Bueno, aquí en San Pedro Garza García, luego me dicen, ¿por qué dices Monterrey? Si Monterrey está aquí del otro lado, pero en San Pedro Garza García, pero en una actividad que en Nuevo León se tendrá como principio y que estoy seguro estará multiplicándose constantemente en la República Mexicana. Perfecto. Más para agregar a los que nos están viendo, a los que nos escuchan, nuestros clientes y amigos, es un agradecimiento por su confianza y los que no son clientes, que vengan, los invitamos aquí a probar nuestros servicios, nuestras inversiones, nuestras estrategias. Y si tú no eres cliente... Ya lo soy. Ya lo eres. Te invitamos también a hacerlo. Y pues muchas gracias. Tenemos una promoción actualmente por la inauguración de esta oficina donde estamos ofreciendo un 5% de tasa de interés a nuestros clientes para que los invitamos a acudir a estas oficinas, a que puedan probar nuestros servicios y la forma tan ágil como los podemos atender y ayudar a sus patrimonios. Bueno, pues aquí están estos dos hombres que al frente de esta organización como funcionarios y al mismo tiempo, Lorenzo Álvaro, como accionistas de esta organización de 30 años, de... se dice rápido, ¿no? Es toda una vida. Y a estos hombres hemos crecido de verdad, y lo digo con mucho orgullo, hemos crecido juntos, nos vemos siempre con cariño, nos vemos siempre con un enorme respeto y con una admiración que yo les tengo de toda la vida, a don Alfonso Barrera Certucci, un hombre que ha estado de verdad como un pilar fundamental. Estas organizaciones son de familias, son de este México que pretendemos algún día regrese a ser el México general para todos nosotros, con una solidez, con una familia, con una decencia, con una actitud hacia el trabajo incansable. Álvaro, Lorenzo, han estado aquí al frente de esta organización que le auguro hacia adelante muchísimo, muchísimo éxito. A las más de 620 personas que están aquí, a todos les mando un abrazo, mi reconocimiento, mucho cariño en todos los frentes en la República Mexicana y allá hasta arriba, allá hasta Canadá, en donde están ustedes trabajando todos los días por este Grupo Financiero Base, a quien desde aquí con mucho respeto levantamos esta bandera por México, desde el Grupo Financiero Base. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Un placer. Muchas gracias. Don Alfonso, todo mi cariño, veo en usted a una generación a la que le tenemos respeto, enorme respeto, enorme cariño, y ayer que vi a los muchachos, lo primero que pregunté fue por don Alfonso, dónde andaba, porque le tengo una gran fe de que gente como usted es la que ha hecho la base de lo que es este presente en México. Muchas gracias, muy orgulloso de mis dos hijos. Muy orgulloso, yo también como usted. Muchas gracias. Vamos a hacer un corte. Estamos muy contentos de estar aquí en este Grupo Financiero, aquí en San Pedro Garza García, para toda la República Mexicana. Enhorabuena por esta nueva fase de una organización que nos llena de orgullo a los mexicanos, un símbolo de México.